Música Yo creo que he sido el único extranjero en cantar en el coro del Congreso de los Estados Unidos y después de ahí pues he tenido también el privilegio de cantar con la Washington Symphony Orchestra fui el primer latino que he cantado con la Washington Symphony Orchestra he cantado con la Annandale Symphony Orchestra Yo pienso que soy yo pero soltando todas esas emociones que uno lleva por dentro y que usualmente el ser humano tiende a callarlas porque es parte de la personalidad de uno no demostrar todos los sentimientos, pero cuando uno canta entonces todas esas cosas se dejan salir Yo pienso que es importantísimo que a los niños en las casas se les mantenga su idioma, su cultura tener toda la cantidad de libros que se pueda con nuestra cultura, con nuestros grandes novelistas nuestros grandes poetas, para que ellos mantengan y estén todo el tiempo en contacto con nuestra cultura Música 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 Música